Trabajo que lleva adelante también el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la Provincia de Entre Ríos y nosotros ya estamos en contacto con su presidente, Nicolás Adriel Kletsitsky. A ver si dije bien el apellido. Mucho gusto, Nicolás. Gonzalo Schmid es mi nombre de Canal 6. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? El apellido Kletsky. Es difícil. No es tan difícil. Hay que saber leer, no más. Sí, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, por suerte. Bueno, en primer lugar, feliz día, por supuesto. Y queremos conocernos si esto es así realmente. Uno tiene la sensación, que no está tanto en la materia, de que en los últimos años los psicólogos, psicólogas, tienen por ahí un mayor reconocimiento por parte de la sociedad en general y sobre todo el sistema de salud. Sí, es así. Primero que nada, muchas gracias. Es así, poco a poco, digamos, parte de nuestra profesión y de nuestro laburo como colegio y como colegas es tratar de defender la profesión. Y hace ya mucho tiempo que venimos en una campaña de jerarquización para poder desmitificar un montón de cosas que sabemos que hace muchos años velaban la profesión, hablar de temas de salud mental en general. Todo esto venimos tratando de hacer una fuerte campaña como para modificarlo y poder estar en la agenda política constantemente, ¿no? Por supuesto. Porque justamente a veces durante mucho tiempo predominó esto de que ir a un psicólogo había que tener algún problema o era, entre comillas, ¿no? Para personas que estaban locas, ¿no? Se decía así. Y justamente hace un tiempo atrás he hablado con un psicólogo que atiende en la localidad de Isletas, departamento Diamante, en plena zona del campo. Yo soy de allá justamente. Y hasta hace unos años atrás hablar de psicología en lugares pequeños, digo por conocimiento, era algo impensado. Y hoy en día que atienda un psicólogo en el centro de salud en pleno campo, esto para mí es algo increíble. O sea, la verdad que es muy llamativo. ¿Ustedes ven este cambio que se está produciendo? Me imagino que en las ciudades también pasa esto. Bueno, poco a poco se ha ido modificando un poco este pensamiento básicamente colectivo de que la salud mental tiene que ser un tabú o estar algo escondido. que vos recién bien mencionabas, que antes pensabas que tenías que tener un problema para asistir a terapia. Y yo te digo, ¿quién no tiene problemas, digamos, a día de hoy? Si bien asistimos con algún motivo de consulta o algo, creo que es algo que se ha vuelto bastante corriente y hasta es un sinónimo de decir, che, ¿cómo se cuida de esta persona? O hasta está bien visto, digamos, de alguna manera poder asistir a terapia, ¿no? Por supuesto. Bueno, a mí me pasa justamente por mi lugar de origen, que todavía soy reacio, tengo 31 años y nunca fui a una consulta hasta este momento. Lo bueno es que ya lo pude reconocer, que es algo mío, es un proceso que, digamos, en algún momento voy a ir, por supuesto, pero no tengo ningún conocido o conocida acá que no asista, digamos, y es algo totalmente normal, natural ir a un psicólogo. Por eso es importante, quizás muchas personas por ahí mayores o que nos ven desde ciertos lugares están viéndonos y escuchándonos en este momento y les pasa algo similar y por ahí hay que romper con ciertos tabú, con ciertos miedos, decir, ir al psicólogo y la verdad que no pasa nada y seguramente son profesionales que nos pueden ayudar y muchísimo. Y están para eso, además. Bueno, ya hace unos años cuando arrancamos esta gestión, lo que buscamos fue un poco abrir el colegio, ¿no?, para que pueda acercarse a lo social. Porque lo social y las herramientas es algo que está constantemente en contacto, ¿no? No puede vivir uno sin el otro. Entonces, en ese punto buscamos hacer actividades que nos acerquen al terreno, al campo, intervenir en las instituciones. Por recién mencionaba, las personas más grandes, bueno, nosotros tenemos una comisión de personas mayores que funcionen en el colegio, hemos intervenido en diferentes campos como para destacar un poco todo ese tabú, todo ese mito como recién te mencionaba y poder arrimarlo y decir, bueno, nosotros también somos personas, es un laburo y no está tan mal a veces probar, es un espacio rico donde vamos ganando en términos personales algo. Por supuesto. Nicolás, con respecto al colegio, ¿cuántos años hace que está acá en la provincia de Entre Ríos? Todos los psicólogos forman parte del colegio, hay que asociarse, ¿cómo es el mecanismo, digamos, tiene algún edificio aquí en la ciudad de Paraná o en diferentes lugares de la provincia? Sí, mirá, nosotros funcionamos como colegio, como tal, desde 1984, donde se sanciona la ley de creación del COPER, el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos, el cual nos establece como ente contralor de la matrícula profesional, porque antes había una asociación de psicólogos, vamos a calcular, mirá, mis páginas que están ladrando, vamos a calcular que en el año 1984 había muy pocos psicólogos en la provincia, muy, muy pocos psicólogos en la provincia. Entonces, en este punto, ahora tenemos casi 3.000 colegas matriculados y matriculadas en lo que es Entre Ríos. Hemos tenido un crecimiento exponencial y un crecimiento que vemos que año tras año se va multiplicando, ¿no? Vos recién mencionabas que si hay que estar asociado, bueno, nosotros decimos hay que estar matriculado o matriculada, sí, porque justamente la ley 7456, esta ley de creación, establece la obligatoriedad de estar matriculado para el legítimo ejercicio de la profesión. Entonces, por más que una persona tenga el título profesional, de todas maneras tiene que estar matriculado o matriculada en nuestro colegio para poder ejercer como tal, ¿no? Así que es algo muy importante, esto es muy fundamental. Me sorprenden estos números, ¿no? Gratamente, cómo ha aumentado la cantidad de psicólogos, psicólogas que hay aquí en la provincia de Entre Ríos. ¿En qué lugares se estudia? Digamos, ¿está en la universidad pública, también en la universidad privada? Sí. Bueno, dentro de la provincia tenemos tres universidades, que son la Universidad Aguader, la UCA y la UAP. Son las tres universidades que tienen también algunas sedes en el interior y se estudia la carrera y, bueno, año tras año vemos cómo más gente se va recibiendo, lo vemos en los actos de jura. Es muy curioso porque hoy que se celebra este día, hay como una tradición a nivel nacional de festejarlo. Entonces, siempre en estas fechas, en este mes o en los días posteriores, se realiza la fiesta del día del psicólogo y la psicóloga. Mira vos, ¿es una fiesta que se hace en algún lugar en particular o hay festejos diversificados en distintos lugares? Mira, acá en Entre Ríos existe la tradición de que habitualmente se hace el acto de jura para matriculados y matriculadas nobeles, o sea, jurantes recién matriculados, las conmemoraciones a los 25, a los 50 años y, bueno, en breve seguramente hacemos más homenaje. Acá en la provincia de Entre Ríos, nuestro colegio funciona con tres regionales distintas en tres puntos distintos de la provincia. Acá en Paraná está la sede central, básicamente, que opera en calle Italia 335. Después tenemos una regional que está en Gualeguaychú, que es la regional sur, que agrupa las localidades de la zona y luego la regional este, que también está en Concordia y agrupa también todas las localidades de esta zona, como también para poder federalizar un poco más y que no esté concentrado siempre en la capital, todo lo que tenga que ver con el colegio. Por supuesto. Así que el de Paraná abarca todo lo que es Crespo, Ramírez, toda la zona, Diamante, donde está la amplia audiencia de nuestro canal, abarca esta región justamente. Y vuelvo a hacer hincapié en la carrera, porque en este momento hay muchos jóvenes y no tan jóvenes también, que están viendo, también decidiendo, definiendo, hace poco se hizo la feria de carreras, el Instituto Becario, en otras ferias de carrera en cada municipio también, que estudiar. Algunos lo tienen definido, otros no. ¿Cuánto dura la carrera y qué tan compleja es? Sabemos que esto de hablar de complejidad o no es algo muy subjetivo, esto depende mucho de cada uno y quizás también de la vocación. Sí. Bueno, la carrera acá, en las carreras de la universidad, de acá de Entre Ríos, digamos, las tres universidades, tiene una duración de cinco años. Después, bueno, existen los tiempos subjetivos también, que cada uno, cada una lo puede hacer a su debido tiempo, según lo que vaya aconteciendo. Después hay otras universidades donde mucha gente estudia en Buenos Aires o en Rosario, en Córdoba, y después vuelve a la provincia y se termina matriculando aquí. Pero más o menos entre cinco y seis años, contando la tesis, es lo que establece el plan de estudio, ¿no? O sea que también tiene esta carrera la famosa tesis, que nos pasa también a aquellos que estudiamos comunicación social y por ahí la tesis también lleva su tiempo y hay que ser muy aplicado. Quizás ya uno no está cursando permanentemente, entonces hay que sentarse y elaborar esa tesis. O están aquellos que ya la hacen en el transcurso de la carrera también. Es importante, Nicolás, también decirle a aquellos padres, tutores, lo que sea, que no es una carrera, no es como la escuela primaria o secundaria, sino que es difícil. El programa de estudio son cinco años, pero muy pocas personas, ¿no? Pueden terminar la carrera en cinco años y no está mal no terminar en cinco años. Ni hablar si uno a la par está trabajando también. Seguro, seguro. Los tiempos son totalmente singulares, además, para llevar adelante no es solo esta carrera, sino cualquiera. Y hoy que vivimos en esta sociedad de consumo, esta sociedad con poca tolerancia, digamos, de la inmediatez, esto de poder proyectarse de acá a cinco o seis años resulta cada vez más difícil de alguna manera. Entonces, las juventudes vienen cada vez con esta cuestión más marcada de lo inmediato querer recibirse ahora o una satisfacción instantánea que le dé un rédito rápido rápidamente, que puedan conseguir laburo rápido. La verdad es que también es interesante pensar que hay que atravesar un montón de procesos para poder ejercer esta profesión tan linda, digamos, que nos atraviesa. Porque mientras uno va estudiando, también le pasan cosas. No es que solamente sos un estudiante, sos una persona además de un estudiante. Claro, son personas, totalmente. Somos personas. Esa es una parte muy importante, fundamental a tener en cuenta. Ustedes notaron, no sé si hay cifras, no me refiero, digamos, a números puntuales, pero un aumento de las consultas durante y sobre todo después de la pandemia. Sí, se ha hablado mucho en realidad del pospandemia. Vamos a empezar a pensar que la pandemia es un hecho disruptivo y sumamente inesperado. Que así, que tuvo justamente ese componente de alguna manera que al haber una población que no esperaba semejante impacto, tampoco hubo una defensa adecuada, digamos, por parte de lo psíquico. Entonces, de alguna manera, yo creo que la demanda creció porque se marcaron un montón de cuestiones que ya venían apareciendo en la sociedad. Todo lo que tiene que ver con la soledad, enfrentarse, el estar solo, el aislarse. Si vamos a pensar la subjetividad, como yo hoy te mencionaba, desde lo social, la salud mental está íntegramente asociada a lo social. Y si nos aislamos y nos quedamos solos, bueno, justamente tuvo un impacto en lo que es salud mental. Y después la demanda, por lo menos en lo que hablamos con los colegas, con la comisión directiva, lo que se va viendo y los estudios que han salido, ha habido un incremento bastante marcado de lo que es salud mental, que también trajo aparejado, digamos, mucho esto, mucho de lo que hablamos al principio, poder asistir, que quizás antes de la pandemia todavía apreciaba un poco esto del tabú y la pandemia, bueno, trajo esto de cuidarse, salud mental, es importante, todos los trastornos, los procesos que han ido atravesando las personas en pandemia son sabidos, digamos. Sí, sí, por supuesto. Aparte estamos en un contexto nacional y mundial, ¿no? También donde no solamente uno se enfrenta con los problemas e inconvenientes propios de uno, dentro de la familia, el grupo que los rodea, sino que uno prende un medio de comunicación, lee un sitio web, TikTok, lo que sea, y ve, ¿no? Los problemas económicos y son todas cosas que confluyen, convergen y me imagino que esto también tiene un impacto sobre todos nosotros, independientemente de la responsabilidad y edad que tenga cada uno, cada una. Lastimosamente en épocas de elecciones se vive un momento de muchísima incertidumbre con respecto al futuro, entonces también esto de proyectarse y pensarse de acá a dos semanas después de las elecciones es tan difícil, genera un montón de incertidumbre y de ansiedades que también los discursos que tiene la política, hay que ser extremadamente cuidadosos cuando podemos influir a un nivel tan grande. Estos discursos que generan mucho miedo, mucho malestar sobre que todo se va a la miércoles, que va a explotar el país, que van a pasar un montón de cosas, tienen un impacto sobre la salud mental, aunque uno por ahí lo escuche tan seguido que ya parece una obviedad, no es tan obvio porque todos esos significantes van ingresando y uno los va tomando también y va elaborando como puede. Quizás algunos más mayores podemos vivir un poco de alguna melancolía, de algún recuerdo que vivimos otra época mejor, pero en la juventud sobre todo tiene mucho impacto esto de escuchar, te tenés que ir, salir de este país. Por supuesto. Nicolás, muchísimas gracias por esta charla, por este contacto, buen resto de jornada. Muchas gracias a vos, que andés bien igualmente. Un abrazo. Así pasaba la palabra de Nicolás Adriel Kletsky, presidente del COPER, que es el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la provincia de Entre Ríos, hablando en el marco